Las cosas claras para la paz. El Tribunal Supremo Electoral anuló los dos procesos de revocatorio iniciados en contra del alcalde Luis Revilla. La comuna pidió al Tribunal Departamental Electoral recoger los libros en los que se inscribían las firmas y destruirlos como dispone la normativa electoral vigente. Se ha anulado el revocatorio y siendo que ya no existe plazo para interponerlo, pues obviamente hablamos en términos estrictos de que no hay un procedimiento de revocatorio. Y por eso nosotros alertamos de que estos libros tienen que ser restituidos y destruidos para que no se utilicen en fines ilegales. Como lamentablemente el señor Ver está acostumbrado y hoy lo probamos. La Alcaldía y la Cámara Departamental de Industrias firmaron una carta de intenciones para impulsar el desarrollo del sector manufacturero en La Paz. La siguiente semana el Consejo iniciará el tratamiento de la Ley de Ordenamiento del Sistema de Cablado Urbano. Las cosas claras para La Paz.